¡Hola amigos! Bienvenidos un día más a mi cocina, yo soy Loli y hoy os voy a enseñar cómo preparar una riquísima tarta fría de piña, sin horno, cremosa y súper deliciosa, quedaros hasta el final que lo vais a ver. Os animo a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a que activéis la campanita porque así vais a recibir un aviso cada vez que publique un nuevo vídeo. Que me regaléis ese dedito arriba si os gustan mis recetas y que no os perdáis mis próximos vídeos, dos recetas nuevas cada semana. A principio de semana una receta salada y para final de semana siempre una receta dulce. Así que sin más, comenzamos. Para preparar nuestra tarta vamos a necesitar piña en su jugo, yo tengo aquí una lata que pesa 825 gramos, 500 mililitros de leche evaporada, 290 gramos de leche condensada, 20 gramos de gelatina o grenetina en polvo o 12 hojas de gelatina neutra. Vamos a necesitar bizcochos, yo tengo aquí bizcochos secos tipo saboyardi, pero podéis utilizar bizcochos de soletillas, sobaos, magdalenas o cualquier bizcocho que a vosotros os guste. Y vamos a necesitar también un poco de leche para humedecer los bizcochos. Lo primero que vamos a hacer es retirar las rodajas de piña de dentro de la lata porque el jugo de la piña también lo vamos a necesitar para esta receta. Las vamos a ir colocando en un plato y las reservamos un momento. Del jugo de piña que queda en la lata vamos a separar en un recipiente aparte aproximadamente la mitad y el resto lo vamos a reservar. En esta mitad vamos a poner la gelatina. Mezclamos un poquito y ahora la vamos a llevar al microondas para que se caliente la mezcla y se disuelva la gelatina. No es necesario que la mezcla comience a hervir, de hecho no es conveniente que comience a hervir porque entonces la gelatina no se activa. Lo voy a calentar durante un minuto, minuto y medio, el tiempo exacto os lo digo después. He calentado justo durante un minuto y ahora mezclo bien y comprobó que la gelatina ya no le queda ningún grumito, que está bien disuelta y la voy a reservar un momento. Voy a utilizar un molde cuadrado que no es desmontable, por eso le tengo colocado papel de hornear por todo el interior del molde. Este molde mide 20 centímetros por 20 y 10 centímetros de altura o de profundidad. Voy a colocar una rodaja de piña justo en el centro, aunque vosotros también podéis utilizar el molde que queráis o el molde que tengáis en casa. Y voy a colocar también otras rodajas de piña que las voy a partir por la mitad, de manera que quede bien bonita. De manera que la coloquemos, luego va a quedar la decoración final de la tarta. He utilizado cuatro rodajas de piña para colocarlas en el fondo del molde y ahora lo voy a reservar. El resto de rodajas de piña las voy a poner en un recipiente amplio y las voy a triturar con una turmix o con una batidora, hasta reducirlo a un puré. La piña ya la tengo bien triturada, voy a añadir la leche condensada y voy a batir hasta que se integre. Ya tengo bien integrada la mezcla, voy a parar de batir un momento mientras que sigo con la gelatina. La gelatina ya ha reposado durante un par de minutitos y se ha temperado le voy a añadir el resto de caldo de piña o del jugo de la piña y mezclo bien. Y cuando la gelatina ya la tenemos bien diluida vamos a añadirla al resto de la mezcla que hemos preparado y batimos hasta que se integre. Ya tengo la mezcla lista, la voy a reservar. La leche evaporada que termino de sacarla de la nevera porque es conveniente que esté bien fría la vamos a poner a batir con varillas eléctricas hasta que esté espumosa. Yo lo voy a hacer con una batidora de brazo pero podéis hacerlo tranquilamente con unas varillas manuales, manuales eléctricas. Voy a batir a media velocidad hasta que comience a estar espumosa. Ya hemos batido hasta que se ha crecido hasta el doble de su volumen y mirad en este momento vamos a añadirle la mezcla que teníamos de leche condensada a la piña y la gelatina. Y ahora voy a batir a media velocidad hasta que se integren todos los ingredientes y se siga habiendo una mezcla espumosa. He batido un par de minutos y ya tenemos la mezcla lista. Vertemos un poco de la mezcla en el molde y para que la piña no flote lo que voy a hacer ahora es llevarlo por diez minutos al congelador. Voy a poner solamente una pequeña cantidad suficiente para que cubra la piña que está en el fondo. Dentro de diez minutos seguimos. Han pasado los diez minutos de congelación y ya mirad ya está un poquito sólido lo suficiente para que podamos ponerle el resto de crema sin que flote la piña. La ponemos encima de una cuchara para que no caiga o una espátula para que no caiga de golpe hasta que vertamos toda la crema. Ya tengo toda la mezcla en el molde y ahora lo voy a reservar a un ladito aquí un momento mientras que preparamos el bizcocho o los bizcochos. Vamos a ir mojando cada bizcocho en la leche para que se queden bien tiernecitos y los vamos a ir colocando sobre la crema bien ordenados. Si hay que cortar alguno se corta. Una vez que ya le tenemos colocados todos los bizcochos sólo nos queda cubrirlo con otro recipiente o con papel film y llevarlo a la nevera de cuatro a seis horas o de un día para el otro. Ya tenemos la tarta cuajada. La he tenido desde ayer en la nevera y ya está lista para desmoldarla. Tengo aquí una base de cartón que se la voy a colocar encima y la volteo. Lo he conseguido. Le voy a retirar el papel que la cubría. Y vamos retirándola. Y mirad que bonita que nos ha quedado. Y una vez que la puse en la bandeja de servir la he decorado con una guinda y unas hojitas de menta en el centro y ya la tengo lista para disfrutar. Mirad que bonita y os aseguro que está deliciosa. Como siempre os digo, probadlo, os va a encantar. Voy a cortar un trozo para ver qué tal nos ha quedado por dentro. Pero bueno, ya la pinta ya nos lo dice todo, la verdad. Se corta como mantequilla. Mirad qué punta que tiene. Y ahora toca probarla. Mirad cómo se corta lo jugosa que está. Lo suave. Es una pasada. Qué maravilla. Así que voy a probarla y enseguida os cuento qué tal está por vosotros. Madre mía, se funde en la boca. Cremosa, suave, con un saborcito a piña, delicioso, una textura súper agradable. Y el contraste con el bizcochito húmedo es una auténtica delicia. Por favor, no dejéis de hacer esta tarta. Porque se me hace la boca agua. Está verdaderamente de 10. Seguro que os va a encantar. No dejéis de hacerla. En serio, no dejéis de hacer esta tarta porque es triunfo seguro. Y os recuerdo que no os perdáis mis próximas retetas. Dos vídeos nuevos cada semana. Os espero. ¡Suscríbete al canal!